En este video vamos a hablar sobre 8 señales de que te expones demasiado. Nuestra vida depende de nuestra discreción. Si no sabemos guardar secretos o incluso informaciones personales, así como nuestros planes y objetivos, seguro que no podremos avanzar mucho en nuestro desarrollo personal. Después de todo, el éxito depende del silencio. Esto es un hecho. Piensa en una partida de ajedrez. Si tu oponente conoce todos los movimientos que vas a hacer, obviamente es él quien va a ganar. Bueno, en la vida funciona igual. Si la gente sabe casi todo sobre ti y tus planes, difícilmente ganarás. Entonces, si quieres saber si eres alguien discreto o si te estás sobreexponiendo, quédate hasta el final. En primer lugar, confías en los demás con demasiada facilidad. Siempre hay alguien que dice que es cuidadoso, que no confía tan rápido. Sin embargo, basta con algunas horas con una persona aleatoria para que esa persona ya esté allí, hablando de algún detalle de su vida. Evidentemente, si esta es tu actitud, te estás exponiendo. Después de todo, ¿qué garantía hay que esa persona que acabas de conocer no se lo cuente a otros? O utilice esa información en tu contra. ¿Te das cuenta de lo arriesgado que es? Así que haz lo siguiente. Cuando conozcas a nuevas personas, habla con ellos y cuéntales cosas superficiales de tu vida. Cosas que los demás ya saben, pero nunca incluyas ningún detalle personal en la conversación. Principalmente, una idea que nadie debe saber. Porque si cometes el error de contar estos detalles, serás vulnerable ante esa persona. Número 2. Se te considera predecible. Recuerda lo que dije al principio del video sobre el ajedrez. Si alguien ya conoce tu estilo de juego, tendrá ventajas sobre ti y, en consecuencia, será mucho más fácil ganarte, ya que podrá anticipar tus movimientos. Y de esa manera, crear defensas y ataques que neutralicen tu plan y tu estilo de juego. Bueno, si esto sucede, es señal que eres un jugador predecible. Y esto solo ocurre si expones demasiado tu estrategia. Por lo que incluso, puedes hasta demostrar tu táctica para lograr el éxito. Pero nunca demostrar la estrategia principal. En este caso, lo que realmente crea toda la diferencia. Para que ganes y obtengas ventajas. Porque es como dije, si compartes demasiado tu esencia con los demás, la gente te leerá con mucha facilidad. Sabrán lo que harás y lo que dirás. E incluso, antes de que lo hagas. Ah, pero ¿cómo lo escondo? ¿Cómo puedo ocultar mi estrategia? Simple. No reveles tus mejores cualidades. No reveles lo que marca la diferencia en tu vida. Al menos, no de una forma profunda. Entonces, sé discreto en relación a esto. Por ejemplo, todos saben que para haber conseguido un excelente trabajo, tu táctica fue estudiar y prepararte de la mejor forma posible, siguiendo un plan con objetivos claros y definidos en tu cabeza. Sin embargo, nunca reveles tu estrategia principal para destacarte y lograr tus objetivos. Porque todos tenemos cualidades y puntos fuertes. Pero no significa que todos necesitan saber cuáles son. Número 3. Te quejas constantemente. Escucha atentamente. No siempre exponerse es solo revelar tus cualidades y planes. La exposición también está en los problemas. Y es por este hecho, que si eres alguien que suele quejarse con los demás, o incluso hablar de tus dificultades, probablemente te estés exponiendo y de una forma muy peligrosa. Ya que nuestros puntos débiles suelen estar en nuestros problemas. Porque son estos obstáculos los que nos molestan cada día. Son estos problemas los que si no se resuelven, retrasarán toda nuestra vida. O nos dejarán estancados en el mismo nivel que estamos en este exacto momento. Entonces, ¿qué sentido tendría contárselo a alguien? O peor aún, de contar esos temas a otras personas. Entiendes que es muy fácil que alguien escuche eso y se aproveche de tu problema para crear una ventaja para él, o incluso un problema mayor para ti. Porque la vida, lamentablemente, no es un mar de rosas. Cuando menos esperes, alguien puede querer aprovecharse de tu debilidad para manipularte. Así que en lugar de exponer estas dificultades, guarda silencio y trata de resolverlas. Número 4. Las personas conocen tus defectos. Lo sé, todo el mundo tiene defectos, y no hay problema en revelar los tuyos. Pero no lo harás de una forma imprudente. No aceptarás simplemente tus defectos y los mostrarás a la gente sin miedo. Porque si lo haces, es obvio que alguien se aprovechará de ellos. Por ejemplo, supongamos que eres una persona necesitada de afecto, y la gente lo sabe. Puedes estar seguro que alguien se acercará a ti, creará confianza, y a través de tu necesidad, te utilizará de una forma emocional. O si en este caso eres una persona que se enoja fácilmente. ¿Realmente crees que una persona, para aprovecharse, no te hará daño, burlándose de ti hasta que te descontroles? Entonces lo que estoy diciendo, es que si la gente te conoce ampliamente, y de una manera detallada tus defectos, ellos tendrán fácilmente el control sobre ti. Bueno, entonces ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué hacer para evitar que esto pase? Bueno, deja tus defectos en casa, y ponte una máscara en público. Sí, así es, y no te estoy diciendo que seas falso. Pero al menos, esconde tus defectos de la gente que no conoces, o de los individuos que son solo compañeros de trabajo. Número 5. Tienes una gran idea, y ya sales diciendo a todo el mundo tus planes para el futuro. Como ya he dicho antes en el canal, es completamente normal tener planes y metas, que pueden ser increíbles, y que quieras compartir con los demás. Ya que muchas veces, tenemos la sensación que las personas se sentirán felices al igual que nosotros. Pero no, la mayoría de las personas no van a valorar tus sueños, y metas tanto como tú, y principalmente si son metas audaces. Esto se debe a que a las personas hasta pueden querer verte bien, pero no mejor que ellos. Es duro que pensemos así, pero es la verdad, créelo. Y más cuando contamos cosas a las personas que no tienen planes, ni para el día siguiente. Entonces, en lugar de decir a todos tus planes, simplemente escríbelos en un papel. Visualiza, mentaliza en tu cabeza, y actúa en silencio. Deja que tus resultados hablen por sí solos. Número 6. Hablemos de conversaciones inútiles. Escucha atentamente. Este tipo de diálogo, donde el foco está en la vida de los demás, la ideología, e incluso cosas superficiales, como, no sé, una pelea entre famosos, por ejemplo, es además de una pérdida de tiempo. Algo que no es productivo, ni ventajoso. Después de todo, siempre existe la oportunidad de hablar con alguien sobre finanzas, películas, libros, o hasta el universo. Y cuando hay tantos temas interesantes y productivos, ¿por qué te metes en conversaciones que solo hablan de tonterías e inutilidades? Además, seamos sinceros, no es bueno ser visto como una persona que se la pasa hablando de chismes por ahí. Otra cuestión importante es que cualquier persona que te vea hablando con individuos de dudosa reputación, está claro que pensará que eres una persona de la misma índole o naturaleza. En otras palabras, tu imagen también se pondrá en riesgo. Así que no hay nada bueno en participar en conversaciones inútiles, sobre todo cuando las personas que están allí no son buenos ejemplos, ya que además, solo escucharás tonterías, hasta el punto de desgastar tu mente con tanta información inútil. Sabiendo esto, no digas nada en estos momentos. No te unas a ese grupo de gente, solo hay que guardar silencio y si es posible, salir de ese entorno. Porque cuanto más participes en este tipo de ambiente, de chismes e idioteces, más información errónea y tonta absorberás. No expongas tus planes. Sabes ese momento en el que estás hablando con una persona normalmente y de repente te hace una pregunta curiosa. Como por ejemplo, ¿qué estás haciendo en los últimos tiempos? O ¿cómo te va en el trabajo? ¿Cuánto ganas? Situaciones como estas son complicadas, porque la persona puede preguntar eso sin ningún motivo, solo para empezar una conversación. Pero no estás seguro. En algunos casos, la persona puede preguntar sobre tu trabajo, tus objetivos e incluso lo que estás planeando, solo para obtener alguna información que resulte ventajosa para ella. Así que cuando alguien te pregunte por estas cosas, no tienes que guardar silencio completamente. Pero no digas lo esencial y tampoco expliques tus planes para responder. Puedes decir algo genérico, como por ejemplo, ah, en el trabajo me va bien, me estoy acostumbrando. O si no, me va bien, estoy planeando estudiar más para tener más conocimiento. Punto. No tienes que dar más ninguna explicación, porque si le explicas con detalle tus planes y tus metas, puede que le estés dando una ventaja y creando una desventaja para ti. Número 8. Provocaciones. Seneca una vez dijo que el hombre sabio no demuestra su sabiduría al no recibir ofensas, sino cuando consigue lidiar con esas ofensas. Del mismo modo que un general no demostrará hacer bueno lo que hace si se queda solo en su cuartel. Ese general solo se pondrá a prueba estando en territorio enemigo y ganando ese territorio con estrategia y organización. Entonces, ¿quieres demostrar que eres maduro, sabio y tranquilo? Entonces, cuando recibas un insulto, no digas nada, solo guarda silencio. Y yo sé muy bien que durante la provocación sentirás ira, sentirás el impulso de responder e insultar a la persona también. Pero la mejor manera es el silencio. Aunque la gente piense que eres débil por quedarte callado, deja que piensen. Esas personas no compreenden la vida, porque una cosa es un hecho. Cuando no respondes, demuestras que esa provocación no te afectó. Y en esta demostración, el que te ha insultado se pondrá impaciente e incluso se pondrá nervioso, visualizando que sus intentos de hacerte daño han fracasado. Por lo tanto, no digas nada cuando te sientas ofendido. Porque el ofendido es el que recibe la ofensa y pierde su control emocional con las palabras. Pero el sabio es el que recibe el insulto y demuestra que no le hizo ni cosquillas. Y para finalizar, una célebre frase de William Shakespeare, que dice, después de un tiempo, aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez. Descubrirás también que lleva años construir confianza y apenas algunos segundos para destruirla. Si te gustó el video, suscríbete al canal y no olvides de activar la campanita para siempre ser notificado de nuevos videos. Y claro, deja tu like y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.